Hola, hola gente, un abrazo, un saludo a todos ustedes y listo, ya está, sí, James Rodríguez es jugador oficialmente del Everton de Inglaterra. Ha dejado de pertenecer a la disciplina y a la estructura del Real Madrid. El Real Madrid es historia, historia para el jugador colombiano. Una historia que comenzó con pasajes bonitos, con pasajes bellos, pero que terminó realmente con pasajes negros y oscuros. La nueva casa durante los próximos tres años, si no pasa nada, es decir, que cambie de equipo, será el Everton de Inglaterra, que ya ha hecho oficial el fichaje del jugador colombiano. Pero antes de mostrarles las primeras imágenes de James vestido de Everton, les recomiendo descargar OneFootball, es totalmente gratis. Yo la descargué y la verdad, ando feliz, feliz de la pelota, porque toda la información del fútbol colombiano y del fútbol del mundo, con imágenes, con videos, con audios, en texto, está en OneFootball. Es que no necesito nada. Estaba aburrido de tener que, si quiero consultar los resultados de Italia, ir a esta página. Si quiero consultar los resultados de Colombia, ir a esta otra. De Libertadores, las noticias, el mercado, aquí. Estaba cansado de eso. En OneFootball está todo. Es una app solamente para futboleros. Es totalmente gratis. Descárguela. Se la recomiendo para que esté enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del maravilloso mundo de la bola, del fútbol. OneFootball. Descárguela. Gratis. Y no pesa nada. Es una plumita. Es una plumita. Ahí en el teléfono. Primeras imágenes de James Rodríguez vestido con la camiseta del equipo azul del Everton de Liverpool. Imágenes gracias a Everton FC, que las ha publicado cuando ha hecho oficial el fichaje del jugador colombiano, que va a actuar con la camiseta número 19. Yo les había dicho acá que no se iba a poner la número 10. Ya la tenía el islandés. Y la 7 también ya la tenían. Entonces, James Rodríguez va a jugar con la camiseta 19. Imágenes cortesía de Everton. Ahí está, vea. La 19. Imágenes oficiales del Everton FC. La pregunta es... La pregunta es... ¿Ha tocado un punto bajo James Rodríguez? Es la pregunta que yo les planteo a ustedes. ¿Ha tocado un punto bajo James Rodríguez? Porque después de estar en la élite del fútbol de Europa, después de estar en el Real Madrid y en el Bayern Múnich, James Rodríguez ha llegado al Everton, que hoy por hoy es de la tercera línea en el fútbol europeo. Segunda línea en el fútbol de Inglaterra, incluso tocando la tercera, ojo, en la Premier y de tercera categoría. Sí. Equipo no de primera, ni de segunda, no. De tercera categoría en el fútbol de Europa. Porque es que ni siquiera participa en la UEFA Europa League. Ni siquiera le alcanzó. Entonces, la pregunta, la primer pregunta que yo les planteo a ustedes, la primera pregunta que les planteo es... ¿Se ha mediocrizado James Rodríguez? La verdad es que no tenía más chances. No tenía otras alternativas. Gracias a Dios se le apareció Carlo Ancelotti, que es como un papá para él. Es como un papá para él. Y convenció a la gente del Everton que lo fichara, permitiéndole al Real Madrid recuperar cerca de 25 millones de euros en una operación maravillosa para el conjunto blanco, porque incluso estaban pensando los directivos del Real Madrid en dejarlo ir libre. Sí. Entendiendo que tenía una ficha muy alta, cerca de 8 millones de euros al año, y que sin jugar, pues, iba a ser muy difícil que, con la pandemia, con las dificultades económicas de la actualidad, iba a ser muy difícil responder. Entonces, algunos tenían la idea en la dirigencia del Real Madrid en dejarle ir libre. Pero bueno, se apareció Carlo Ancelotti, siempre enamorado del jugador colombiano, lo pidió, lo solicitó, y el Real Madrid logró recuperar por lo menos 25 millones de euros. James Rodríguez, en el Everton, ¿proyecto mediocre? ¿Se bajó muchísimo? ¿O es un proyecto para recomenzar? La pregunta que les planteo, opinen, los quiero leer ahí en la caja de comentarios. ¿Es un proyecto mediocre? ¿Tocó fondo? ¿Llegó al piso James Rodríguez? ¿O es un proyecto para recomenzar? ¿Es una buena edad la que tiene James? 28 años, una muy buena edad. Va a llegar a un club en el cual el gerente lo quiere, lo ama, lo mima, lo consiente, como Carlo Ancelotti lo pidió. Y en un club cuyo proyecto es el siguiente, papel y lápiz, para que seamos serios, honestos y sinceros. El Everton ocupó la posición 12 en la última Liga Premier, puesto 12. Ni siquiera le alcanzó para jugar la Europa League. Pero su dirigencia, en un trabajo de reestructuración, de inversión también, inversión, reestructuración, quieren hacer crecer al equipo. Lo quieren llevar primero, en el primer año, al top 6, en la temporada que viene, al top 6, que esté entre los 6 primeros de la Premier League. Y después lo quieren poner en el top 4, entre los 4 primeros, en el segundo año. Por eso han fichado a un técnico de recorrido, a un técnico de experiencia, a un técnico con imagen en el fútbol de Europa, Real Madrid, Bayern Múnich, Napoli, en fin. Así sus últimos resultados no hayan sido los mejores, pero lo han fichado con esa intención. Ahora, cuando llegó Carlo Ancelotti, les dijo, listo, yo voy. Pero ¿qué proyecto hay? ¿Van a invertir o no van a invertir? Y le prometieron inversión y le están cumpliendo. Porque hasta el momento tienen dos fichajes confirmados, el Everton. El de James, el de James Rodríguez, y también el de Alan, el centrocampista que estaba en el Napoli. Y parece, todo indica, que va a llegar Dakur, un centrocampista que está en el Watford y que también se uniría a la disciplina del equipo del Everton. Entonces, evidentemente, se están metiendo la mano al bolsillo. En estos tres jugadores, mal contados, se han gastado para esta nueva temporada, la dirigencia del Everton, más o menos 80 millones de euros. 80 millones de euros, más o menos, mal contados. Unos 20, 25 en Alan, 25 en James y unos 20, 25 también en Dakur. Entonces, es una inversión importante, ojo. Estamos hablando de cerca de 80 millones de euros para un equipo que está en la segunda, casi rayando la tercera línea del fútbol de Inglaterra y tercera línea del fútbol de Europa. Eso habla que plata tienen, sí, evidentemente, que la están invirtiendo, sí, que le están cumpliendo los deseos a su técnico. ¿Para qué? Para cumplir los objetivos en el primer año de estar en el Top 6 de la Premier. Meterse entre los seis más importantes de la Premier, cosa que es difícil hoy por hoy. Y en el segundo año, estar en el Top 4. ¿Por qué es difícil? Porque el reto es difícil, pero a la vez bacano, a la vez importante para James, para Ancelotti y para toda la gente que hoy está en el Everton. Porque vean, en Inglaterra, mandan, ustedes saben, por Chequera, por Plata, por Historia, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham. Ahí ya tenemos seis. Y la aspiración de Everton es meterse entre esos seis. Pero después hay equipos que han hecho bien las cosas en el último tiempo, como el Wallace e incluso el mismo Leicester, que hoy por hoy están por encima del Everton. Estamos hablando que tiene ocho, ocho equipos por encima del Everton para lograr su objetivo de meterse entre los más grandes en el Top 6, primer año, segundo año, en el Top 4 del fútbol de Inglaterra. La tarea es brava, la tarea es compleja, el proyecto es difícil, el proyecto es complicado, pero es un proyecto seductor y es un proyecto retador. James abandona su zona de confort en el Real Madrid, esa zona de confort en la que estaba, si jugaba, si no jugaba, cobraba igual, una millonada, jugando o no jugando, estando en el banquillo o no, y ha dejado, sí, su zona de confort para ir a pelear, para ir a guerrear, para ir a combatir, para ir al barro, para ir a la batalla con el Everton de Inglaterra en pro de hacer crecer a este equipo que es histórico, pero que evidentemente no tiene un gran presente en el fútbol de ese país. A mí me gusta como reto para James, para que se sacuda, para medirlo también. No todo va a ser de James, naturalmente, es decir, si el Everton fracasa, tampoco es que vamos a echarle la culpa a James, no, 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 de ninguna forma. Hay que mirar las formas, hay que mirar las maneras y las ejecutorias de cada uno. Pero así de entrada, desde el punto de vista individual, creo que es un gran reto para James ayudarle a este equipo a crecer, a progresar y a conseguir los objetivos que hoy parecen distantes, lejanos, aunque con inversión se están acercando. Opinen ustedes, los leo ahí en la caja de comentarios. ¿Están de acuerdo conmigo? Un reto bacán, un reto interesante, un reto importante para James sacudirse, salir de la zona de confort, o se ha mediocrizado James llegando al Everton. Opínenlos, leo en la caja de comentarios. Si les ha gustado el video, un like. Si no, un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Chao, chao, parches, se les quiere de gratis. Chao, chao. 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 Gracias.